Luego de dos semanas, por fin lograron capturar al escurridizo prófugo de la justicia, Danilo Cavalcante, que mantuvo en jaque a cientos de efectivos militares y agentes de la ley. Un prófugo de la justicia que se fugó de una prisión de alta seguridad. Pero lo que no se imagina a lo mejor usted, es el papel que jugó la patrulla fronteriza de la ciudad del Paso, aquí en Texas. Pero en especial el papel que jugó un agente canino, que al final fue la pieza clave para capturar a este caco macaco. Susana Sandoval nos tiene el resto de la historia. Fue poco después de las 8 de la mañana de este día que Danilo Cavalcante, de 34 años, fue capturado en South Coventry Township, en el estado de Pensilvania, gracias al arduo trabajo de las distintas agencias de seguridad y utilizando tecnología térmica, así como con el apoyo de un agente canino, quien acorraló al fugitivo. El equipo de tácticas especiales de patrulla fronteriza, o por sus siglas, BORTAC, aseguraron que hicieron parte de los 14 días de búsqueda intensa del prófugo en conjunto con los demás elementos del estado de Pensilvania, la cual terminó con la captura de Cavalcante. Pero fue Yoda, un agente canino de la patrulla fronteriza en el Paso, quien logró que el asesino se rindiera ante las autoridades sin que éste disparara el rifle que portaba. Yoda, de 4 años de edad y de raza pastor belga Malinois, se convierte hoy en uno de los héroes de esta misión de captura y permite a la ciudad del Paso acaparar titulares nacionales e internacionales. Al momento de soltar al canino, algunos elementos de la policía de Pensilvania lo acorralaron y el perro lo sometió, y ahí las autoridades intervinieron. Cavalcante recibió una mordida por parte del canino y recibió atención médica posterior al arresto. Cavalcante, el hombre más buscado de este país en las últimas semanas, tenía a toda una comunidad aterrorizada, llevaba 13 días prófugo de la justicia y había sido visto en varias ocasiones en cámaras de seguridad y se encontraba armado. Recordemos que Cavalcante fue capturado tras acabar con la vida de su exnovia, Débora Brandao, de 33 años, a cuchillazos delante de sus hijos. Tras su arresto, fue trasladado a una correccional del estado de Pensilvania, Susana Sandoval, Telemundo. Y me imagino que a esta hora debe estar sometido a un intenso interrogatorio para que eche la sopa y diga todos los que estuvieron involucrados en su fuga, que fue una fuga espectacular, a plena luz del día, escalando por las paredes como si fuera el hombre araña, pero no. Eso, el que me diga que lo hizo solito y que más nadie lo ayudó, que me cuente una vaquera. Nos vemos hoy.